Música Que onda amigos como estan? Como ven hoy la actualizacion trajo nuevas cosas Y una de las nuevas cosas que trajo es un glitch Donde podemos usar la patineta de snowboard Antes de que salga completamente en el modo battle royale Como vamos a hacer este glitch? Bastante facil, vamos a hablar de eso ahorita Y pues perdonan por dejarlos desaparecidos una semanita Pero pues gracias jesús acabo de terminar la universidad Y me fui de vacaciones Así que estamos de vuelta con todo esto Antes que nada miren nada mas que cool se ve todo esto Que chingon se ve la patineta, el snowboard Como se ve aqui en el juego Una de las cosas que me gusta bastante de esto Es que puedes usar las armas Mientras estas usando el snowboard Es algo bastante roto que va a estar aqui Bueno ahora vamos a poder tener demasiada velocidad y demasiada agilidad Mientras podemos usar las armas Ahora quiero hablar un poquito antes del snowboard Antes de ir a glitch Como pueden ver la patineta tiene en la parte de abajo del centro Una linea verde, esto es el turbo Ahí como pueden ver es apriete el stick izquierdo para acelerar Una vez que nosotros lo usamos se gasta y queda ahí en rojo parpadeando Hasta que no se cargue completamente en color verde No lo podemos volver a utilizar La unica cosa que podemos usar aqui es saltar y movernos hacia los lados Al igual que estar cambiando las armas y poderlas usar Como ven los zip lines no funcionan en el snowboard Pero bueno Hablando un poco de esto vamos directo al glitch Como es que podemos conseguir esto Vamos a ello Primero antes que nada tenemos que irnos a modo creativo Estar a la isla y normal Empezar todo como si fuera una nueva isla Bla 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 Ahora tenemos que hacer un glitch para salirnos de la isla Y llegar a la isla del modo Palo Royale Como se hace esto? Bastante sencillo Tienes que construir lo mas, 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 mas alto que se pueda Primero vamos a tener que hacer una escalera gigante hasta el cielo Y estar construyendo y construyendo y construyendo Una vez que tengamos toda la construcción yendo hasta lo mas, mas, mas alto que se pueda Una de las cosas que tenemos que pedir es La torre de reloj que esta en pisos picados Tenemos que pedir especificamente eso A mi en lo personal me ha funcionado con esto Y de hecho cuando grabé todo esto lo hice de esta manera Como estan viendo en pantalla Pedimos la torre de reloj Para tenerla como objeto Y la tiramos aquí Ya que estamos en lo mas alto Ahí esta y ya Con esto así de sencillo Le tiramos nos ponemos en el modo de volar Y subimos lo mas que podamos Así Dentro del área de la torre tenemos que estar subiendo Y subir y subir y subir Lo mas, 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 mas Que se pueda Obviamente esto va a tomar un poco de tiempo Y una de las maneras en la que podemos ver En la que si estamos subiendo o no Es estar viendo las islas de a lo lejos Como ven si ven hacia arriba pues no se ve Pero si ves a la isla se ve que están subiendo poquito, poquito O que te estas acercando un poco De alguna manera Ahora Una vez que alcancemos El tope de esto O sea El llegar a la barrera invisible Completamente de hasta, 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 hasta Arriba del mapa Lo que tenemos que hacer es Irnos un poco Hacia la isla principal Ahí como ven Acabo de chocar con el tope Eso es lo mas alto que se puede Ahora Una vez que estoy hasta acá No, no hagan esto Bueno, era un error mio El estarme cayendo Pero no Ustedes manténganse volando Lo mas, 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 mas alto que se pueda Y ahora caminen un poco hacia la isla Y ahora Una vez que choquen con la barrera de hasta arriba Y una vez que choquen con la barrera de hasta el fondo Lo que tenemos que hacer es presionar start Y pedir al respawn Como ven El inventario en modo creativo ya no se puede Le ponemos Aquí dice El inventario Solo se puede construir Disponible donde se puede construir Porque ya estamos tan fuera Que no podemos construir aquí Entonces Nos acercamos aquí Una vez que llegamos al borde Ya no podemos avanzar más Ya la cámara solo se acerca Lo que tenemos que hacer Es pedir una reaparición Aquí está Reaparición Aplicar Y una vez que aparecemos Que pedimos la reaparición Lo que tenemos que hacer Es muy sencillo Es volar hacia la isla Como ven Aparecemos ya de esta manera Volando Y lo único que tenemos que hacer Es ir con el ala delta Hasta el área Donde tengamos que llegar de la isla Hay algo que es muy sencillo En caso de que no estén a punto de llegar Recuerden que tienen el celularcito Y se ponen a volar Y llegan De todas maneras Lo más recomendable Es llegar de la manera normal Sin usar nada Para que de esta manera No se genere un bug Pensando que es en la otra isla Toques la isla Y hay una barrera de muerte Entonces Si es posible Que puedas llegar de esta manera Mejor Ahora De esta manera Ya podemos estar En modo creativo En la isla principal Entonces Ese es el primer glitch Que tenemos que hacer Llegar a la isla Principal Donde es el modo Battle Royale Con este pequeño glitch Como ven Es muy sencillo Vamos a hacer una pequeña recapitulación Tenemos que construir Hasta Lo más que se pueda Pedir La torre de pisos picados La torre con reloj Y una vez que la pidamos Dentro del área de construcción De la torre Lo que tenemos que hacer Es Irnos hacia arriba Una vez que topemos Con la barrera El límite de la barrera De hasta arriba Tenemos que irnos Hacia la isla De donde estamos ahorita La de Battle Royale Y una vez que topemos Con las dos barreras Pedir un respawn Y nada más Ir volando Hasta acá Ahora Una vez que estamos En esta zona Lo único que tenemos Que hacer Es buscar Las patinetas Como sabemos Todos los vehículos Están por zonas Y hay lugares Donde podemos encontrar Y de otros Donde no podemos encontrar Ahora no es lo mismo Que busquemos Una teca Aquí Tenemos que buscar De igual manera El snowboard Donde es que va a aparecer Para poderlo utilizar Otra de las cosas A considerar Una vez que estamos En esta isla Es que no tenemos Materiales infinitos Hay que farmearlos Completamente Y hay que obtenerlos También puedes editar Las cosas que están Dentro de este mapa Obviamente Una vez utilizando Este tipo de cosas No se va a afectar La isla O sea No es como que puedas Guardar una isla De esta manera Entonces Como ven Estamos dentro de la isla El mapa funciona Perfectamente Y no hay nada Que nos esté estorbando Va a haber objetos Como en el modo Playground Donde se van a ver Los desafíos Como en este caso Se puede ver El aro gigante Pero vamonos directo A lo que buscamos Lo que queremos Son los snowboards Vamos a ello Las patinetas Las vamos a poder encontrar Aquí en Balsa Botín Justo al lado De donde estaban Todas las cuatrimotos Aquí las podemos ver Entonces las vemos Y las podemos tomar Y podemos jugar con ellas Muchísimo antes de tiempo Entonces Este es un glitch Dentro de un glitch Para poder conseguir La patineta Que aún no sale realmente Entonces Es algo bastante Cool Es un poco complicado Empezar a utilizarla Si Hay que agarrarle Como que la onda Como es que están hechas Las físicas del juego De la patineta Porque De vez en cuando Como que cambia La dirección del personaje Si estás adelante Estás atrás O algo así Entonces Hay que agarrarle Un poquito la onda Este glitch Está bastante divertido Yo lo recomiendo Completamente Que lo hagan con tus amigos Antes de que salga Para que lo prueben Se divierten Tengan un poco de De diversión Usando esas Snowboards Hay formas De hacer puntos Y una de las cosas Que más me gusta Es esto Que puedes utilizar Las armas Completamente Mientras Estás usando La patineta Entonces Hay que tener Mucho 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 Cuidado Cuando esto salga Para Battle Royale Porque de verdad Vamos a estar haciendo Destrozos Completamente Destrozos Vamos a poder estar jugando Mientras estamos escapando Mientras podemos disparar O sea Es algo bastante Bastante loco Bastante locochón Amigos Yo les pienso Dejar el video Por acá Les voy a dejar Todavía un poco más De gameplay Del snowboard Para que lo puedan ver Lo puedan apreciar Ya que ustedes se animen Intenten hacer este glitch No es difícil Es bastante fácil No tiene gran dificultad Yo sé que a ustedes Les va a divertir Compártanlo con sus amigos Ya saben Que se pueden suscribir A este canal Dejar su buen like Pero antes de irme Y terminar con este video Quiero dejarles una Hermosa recomendación Y es que Miren nada más Esta belleza Déjenme que haya un mes Y vean ustedes tantito Mi banda favorita Acaba de sacar una nueva rola Y es que de verdad Tienen que correr A darle mucho apoyo Mucho amor Vayan Escúchenla Y díganle Vengo de parte de Sasuke De verdad Denle mucho apoyo A mi me gusta mucho Y espero Y ustedes también Es un poco de mi Que les comparto Así que amigos Ahora si Yo los amo mucho Y los veo Hasta el próximo video Chao Bye Bye Chau 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 Chau